En el propósito de promover la creación literaria en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, Oscar Campo adelanta su labor de consolidar una editorial popular denominada La Raya, en la que converjan escritores de esta zona del país. Publicamos con el colectivo editorial y cultural del Magdalena Medio. Esta iniciativa tiene que ver con la intención de empezar a producir libros en la región, es decir, escribirlos y hacerlos aquí en la región, en el Magdalena Medio. Y La Raya, un poco, publica o decidimos publicar en el primer número los ganadores del primer concurso literario de cuento Macana contra el Sistema, que creo que hablamos aquí en algún momento de eso, por eso fue en el 2021. Y un poco la idea es un año para hacer el concurso, un año para hacer la publicación y ese es como el modelo que vamos a empezar a implementar a partir de acá. Para ello, y con base en los resultados de un concurso realizado del año pasado en pandemia, se tiene ya la primera publicación. Entonces aquí están los ganadores y los finalistas, como el contenido de este primer número, lo cual significa que tenemos una publicación con escritores, escritoras y textos producidos aquí en Barrancarme, en la región del Magdalena Medio, y luego también una publicación, el fanzine, que tiene una edición, impresión y diseño también hecho aquí con producto y, digamos, ingenio local. Campo, ganador de un premio de novela internacional con su obra Días Hábiles, siga adelante en su quijotesco propósito editorial.